Hoy por fin te vi bailar Fue lo mejor del fin De más alcohol por vos Voy a infectar mi voz Con tu saliva Se rompió No tengo la culpa, vamos Decime que me sentís raro Que todo se ha puesto caro Si yo no te hice nada malo, bebé Me colgó Y dejó mi tiempo en mano De otro sentimiento malo Ojeras de fiesta y ramos Hoy va a ser un nuevo amor, lo sé Hoy por fin te vi bailar Fue lo mejor del fin Hoy por fin te vi bailar Fue lo mejor del fin Hoy por fin te vi bailar Fue lo mejor del fin Hoy por fin te vi bailar 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 Hoy por fin te vi bailar